Oye, Gio, están pasando muchas cosas aquí, pero ¿qué pasa este fin de semana? Es Días de las Madres. Es el Día de las Madres. ¿Por qué no le manda saludos a tu mamá, a mi hermana que se llama? Militza. Dile que la quieres mucho. Hola, mami, te quiero, te quiero mucho. ¿Y tú sabes qué? Yo también quiero mucho a mi mamá, que es tu abuelita, y ella está aquí esta mañana. Ven acá, ven acá, madre, ven, ven, ven acá, ven acá, ven acá. Tenemos un detalle especial para ti de parte de todos nuestros amigos. De Walt Disney World, mira, madre, un ramo de flores, porque te amo con la vida. ¿Qué le quieres decir a su abuela? Abuela, eres la mejor abuela del mundo, te quiero, que Dios te bendiga. Ay, mi amor. Madre, ¿y tú? Gracias por todo. Eres mi vida, gracias, Alan. Guau, qué sorpresa, no, no puede ser. Agárralo. Gracias, de verdad. Mami, ¿cómo lo has pasado? Ay, ahorita estoy así como que en show, porque no me imagino esto. Mami, te merece esto y mucho más. Ay, con mi niño dorado. Te amo con la vida. Feliz Día de las Madres para todas las madres en su día. MIMICARA 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 ¡Gracias!